Sean bienvenidos una vez más a TurboFauston, yo soy Chad y aquí estamos de nuevo presentando un nuevo juego muchachos que se llama Policía de Contrabando, que lo encontramos por ahí, se veía bastante interesante, ya lo había topado en algún lugar pero esta vez le vamos a dar una oportunidad muchachos, antes que nada, en el video pasado se me pasó mucho presentarles esta nueva imagen del canal de Morn nos tardamos un poquito, nos tomamos nuestro tiempo para hacerlo, la verdad a mi me gustó demasiado muchachos, me parece un cambio radical a lo que veníamos mostrando un poquito más pro, un poquito más chido, se ve genial muchachos, espero que ahí chequenlo, que ya lo hayan topado este, y pues, ahí, ahí, que onda, que onda, el chiste es mejorar, poco a poco en todos los aspectos muchachos mira este sujetín me estaba trayendo a mi nuevo trabajo, que es en la Policía de Contrabando, estamos en la frontera de algún país en algún lugar de un gran país muchachos, aquí como que está muy remoto, no, el trabajo, que pasó buenos días muchachos, como te llamabas, el Repnin, Repnin, vamos a llamarle este Pepe el Pepe, buenas, buenas Pepe mucho más entró no está tan fácil de pasar, pero bueno, ¿quién está hablando? ah, bienvenido a Calistán pero eso es hacia allá, ¿no? en este lado ah, no, no, este es nuestro país, obviamente, yo vengo de ahí, güey, me trajo a este carnal supuestamente soy ciudadano, mira, se fue el compita, bye, que te vaya bien a ver, primero, entra a la oficina y recoge tu carpeta de servicio ¿lo qué es? el periódico la voz de Acaristán ah, caray, mira nada más colaboración al descubierto estamos en el 81, mira nada más ok, comandante de la guardia de fronteras de Karikaktatama fue acusado por corrupción por colaborar con una banda de contrabandistas y condenado a 10 años de trabajos forzados la fiscalía ha abierto una investigación sobre la corrupción están en curso los interrogatorios de otras 6 personas vinculadas a Rosnikov qué bueno, qué bueno que le detuvieron, muchachos no quisiera estar aquí lidiando hubiera estado cañón que hubieran puesto güey, este cabrón se escapó y lo tiene aguas, está ahí pendiente el carnal, no se, no se venga a poner loco por acá y por otra parte, el gobierno entrega viviendas qué buena onda ajá control de fronteras comprobación de documentos nombre, apellidos, fecha, advencimiento, nuevo pasaporte eso, venga, está todo bien países, acaristán, que es de donde somos nosotros, muchachos orgulloso, azcarenteninsacense o algo así acaristano no sé república de can, cagastán rayos vamos, ¿no? vamos a ver qué tranza ok, listo ¿quién me habló? ah, es tú ¿qué pasó, muchachos? ¿cómo estás? ah, el Novik el Novich el Djokovic ¿cómo estás, amigo? ¿todo bien? ¿cómo la pasamos aquí? ¿está chido? ¿pagan bien? yo quiero saber todo eso antes de empezar a trabajar, mi amigo ¿cómo están las prestaciones? ¿eh? ¿eh? ¿no te vuelves loco aquí? ese güey le vale mal es un varaz es el típico güey cool de la oficina ahí está el Pepe Pepe bueno, mi carnal ya voy a chambear ¿a qué? güey, ni siquiera que te pongas aquí conmigo, güey rayos, al parecer ahí están hasta esperando chingues pues así como vamos ah, mira, hay otro güey buenas aguanta, aguanta, aguanta papi tenemos tiempo para todo el Maxi, mira ¿qué pasó mi Maxi? ¿qué pasó? ¿cómo está este pedo? ¿me importa? ok, ok este es el mamonzón de la oficina muchachos que es así como especial ¿qué pasó? ¿qué andamos haciendo muchacho? ay cabrón me agaché me agaché porque me estoy abrochando las agujetas tú no veas está nerviosón no sé ustedes pero está nerviosón este carnal a ver hasta me agaché para que no sintiera feo por favor tus documentos papi ah cabrón me atacó un piche no es gargajo muchachos algo así a ver veamos vamos a ver esta carpetilla Miroslav Kulkin Miroslav Miroslav a ver error fecha de vencimiento estás mal papi estás mal tu edad aún así tenés el 42 38 años perfecto al parecer mira todo está bien todo está bueno nada más ahí te falló un poquito la fecha de vencimiento ah no ah vencé hoy wow no pues aprovecha carnal aprovecha porque porque pasa espérate espérate tengo que revisar ¿verdad? porque es la frontera espérame tantito pues déjame checar si este carnal está bien aquí no vi nada por favor es una revisión de rutina tú tranquilo muchacho sé que estás nervioso pero pues uno que vas a ver ¿verdad? o sea si a plena vista muchacho vas bien te voy a abrir todas las puertas nada más porque soy así de maldoso ahí está no veo más todo bien todo bien todo bien muchacho puedes retirarte al parecer todo está perfecto sáquese pasas muchacho como yo ahora hijo de tu madre pues si te estoy tratando bien cabrón ahora te abro la puerta también como no también ah se la cerré lárguese y no vuelva a mi país ¿qué? pero si todo estaba bien cabrón a ver venga el siguiente chinga a ver si no la cagamos aquí ahorita te voy a revisar hasta las chingadas amalgamas cabrón porque el otro se me fue ahí como si nada que bonito carrito que dices que dices antes de los papeles yo creo que hay que revisar el carro a ver no hay nada a ver dice que con F es la lampadilla no ve nada ahora por favor yo tendría tú tendría que estar abriendo todo esto cabrón yo no pero ah tengo luz ultravioleta hoy güey me pasé con el si salga por favor muchas gracias ya te hice salir sin querer pero bueno a ver a lo mejor el otro güey por eso andaba como loco a ver todo bien en tu carro al parecer pero me tratito además déjame revisar otra vez todo bien todo correcto perfecto ok dame tus papers please aquí están mis documentos que diferencia el otro güey si se vio por eso era como maleante muchachos porque ese carnal andaba mal Melis Isakov compatible perfecto ahí está bien eso es lo que lo que decía el reporte de inspección le había puesto que la fecha de vencimiento estaba mal o era el nombre no sé pasaporte compatible perfecto válido hasta el 15 de marzo a ver a ver aquí hay un problema aquí estamos teniendo un problema estoy haciéndolo mal a ver déjame ver porque creo que el anda que lo va haciendo aquí tiene 39 años de edad válido hasta el este es de ah este es permiso de entrada ok hasta el 15 de marzo y ya es 16 de abril así que ajá ajá aquí estamos vale no mira chévere ya ves te lo dije es que es lo que me está fallando poner chingada atención de que es cada cosa pero bueno vamos a ver creo que todo bien espérate ey no me veas con esos ojitos güey porque sabes que te voy a mandar a la goma sabes lo sabes muy bien muchachos discúlpame pero te voy a tener que no permitir la entrada muchacho porque está vencido tu permiso de trabajo güey órale sáquese sáquese ahí te das la vuelta en u y al demonio por favor todo abierto todo abierto en una de esas traías algo escondido qué pasó qué pasó quién me habla para que diga que sí estaba bien aguas con el biche aguas con ese ay mira cabrón y así querías entrar a mi país todo loco al volante tú también cabrón nada que tengas que aquí que que demostrar ¿no? estoy checando checando a ver vamos vamos es que luego traen cosas ahí rastros no quiero pensar si miras si tu palabra digo tengo con tu palabra pero si la si arruinas algo de esto vas a ver vas a mira tú vas a quedar mal yo sigo aquí trabajando yo a mí me pagan igual yo mira hasta Maxi está ahí diciendo ah huevo sí sí es verdad mientras saca tus papers todo debería estar en orden eso voy a fijarme yo muchacho vamos a ver sus ojillos de ahí para ver si miente también ok el Valchi Cristel Valchi perfecto pasaporte está bien está bien vas bien ya se me está cansando el tercero este válido hasta el 4 de noviembre estamos bien porque estamos en abril y de visita ok creo que parece cuántos años tienes muchacho nada más quiero saber 29 añejos creo que todo bien parece bien nada más te portas mal y vas a ver porque te están viviendo eso órale eso amable el sujeto hasta eso y viene acá con sus deportivos igual una de esas viene viene a visitar ahí no sé va a ser alpinismo una madre papelillos papelillo habla ajá ¿qué dijiste? a ver si no te escuché perdón es que yo vengo de un país muy lejano a ver Samir ya estoy cansadito ya lo hago hasta más más lentejas ok todo perfecto válido hasta el 13 de octubre estamos en abril ajá pero del 80 papi no si ya estás estás mal mijo si a fuerza discúlpame muchacho pero la fecha vencimiento se me está yendo el demonio ok trabajo todo bien fecha nacimiento no ya no pasaste y todavía vas a trabajar tienes que ver ese tipo de cosas muchacho demonio si vas mira me caíste bien pero pues ni modo te voy a tener que mandar a la goma sabes vamos a poner el informe aquí fecha de vencimiento denegado se va para su casa ni modo ajá déjese venir perro déjese venir si mi primer día pero mira ni salga a entrar a tu carro y me quieres madrear mira miramelo todo bobo tuvo que atravesar la puerta nadie va a entrar a mi país a Karistán sin mi permiso a ver si como no ay hijo de sumasta me siento así bien ya me pude descansar perfecto o sea vivo aquí puta yo pensé que iban a venir por mi y de ahí nos van ah no pero para allá para allá es otro lado acá ya me iba a mi casita o algo así pero no son son cosas este como se llama voy a cerrar la puerta porque no voy a entrar el chiflón ok yo voy a Karistán fueron 45 a Karolares a Karolares o a Capeso como le quieran llamar ustedes muchachos o sea empezamos el día sin desayunar así somos en Karistán muchachos abra el capó por favor no se abre como que no se abre el capó como que no se abre el capó abra todo este güey no tiene nada para abrir así ajá le deja sacar la luz la luz ajá 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 déjame ver ajá ajá mira no va ya ni siquiera ni siquiera pasa tus papeles todas por puro trámite pero sal de vehículos por favor muchas gracias claro sí claro que sí ven aquí ok parece ahí usted lo hito y cooperando ajá ajá oh espérame tantito ya tengo tus papeles para que no hijo de su madre qué es esto qué es esto ven a decirme por favor dice neumáticos techo, taparrar taparrabos pues les digo, al más chingado ciego le dejan la tarea de estar viendo este perro, tapabarros dice ahí, depósito de combustible, parachoques filtro de aire, se ha puesto en todos lados incluso en el taparrabos oh, ya me armaron ahora si perro ahora si, déjense venir mira nomás, si no la pasamos chido empezó mi Djokovic con permiso con tu permiso, déjame ver que hay aquí órale, órale si, si, si como no, estoy viendo ahhh ya salieron los paquetes de chicles a ver muchacho, que tienes que decir que tienes que decir ya te agarramos eres mi primer este, ¿cómo se llama? ah, también acá andabas pero con todo, mijo como lo arresto ah, perfecto vámonos estás bajo arresto muchacho pues es que tú también amigo, que intentas pasar con el cheojo de águila que tenemos aquí demonios eh ok tenemos que contratar un policía que es ahí mira nomás hasta uniforme le dimos mira nada más para que esté calientito tiene calefacción tiene tiene de todo muchacho no te salgas de ahí voy para allá otra vez perfecto voy a cerrar aquí porque si se escapa mira ese señor ¿quién es? Igor Akarov ah, mira nada más esto es nuestro nuestro prezi ¿no? es el prezi el que firman los cheques muchachos porque pues se llama Akarov y estamos en como dijimos se llama ¿qué lugar? Akaristán a ver Maxi ¿qué se hace en estos en estos este casos? por favor sí, bueno muchacho Maxi encárgate del carrito y toda la onda otra vez tú ¿no eres el mismo? tú has igual ay güey mira esos pinches ojos de loco ya nada más me quedó viendo me vio hasta el alma ese cabrón sigue observando y dile está mal tu nombre papá está mal tu nombre ya nada más desde ahí güey ¿cómo quieres entrar a otro chingado país? si tienes tu pinche nombre mal tú dijeras bueno es que se equivocaron ¿a qué no güey? tienes una Y en vez de una A o sea güey ¿cuál es tu pinche nombre? verdadero carajo también mi amigo tú vas pero para el demonio carnal para el demonio ¿lo arrestaré? ¿puedo arrestarlo? ah sí mira me vale mal o simplemente espérame espérame un ratito aguanta aguanta es que este güey se ve sospechoso se ve pinche sospechoso hey ¿qué tal somos? hijo tú ve para allá pónale sí no hay nada que lo pueda incriminar muchachos al parecer eso es por romper dijeron ¿verdad? a ver no me importa güey esto se ve sospechoso güey no me importa tengo todo toda la jurisdicción para hacer esto hijo ¿eh? si quiero te poncho las chingadas llantas güey que me hacen cabronar también uno está haciendo su chamba pónale a su casa mi amigo aparte esa actitud error tienes en el cerebro hijo error fue venir a mi a mi este bonito a Karistán cabrón eso fue tu error güey no sé ni a qué venías vale sexy pásale muchacho pásale porque ya tengo hambre y aparte se me están cerrando los oclayos buenas señor nada más se ve intelectual hoy hoy la música hoy la música quiero ver que no se ponen así abre abre el capó tienes uy a ver muchacho descienda del vehículo por favor mi amigo salga del vehículo todo tranquilo todo correcto usted relax usted se veía tan amable cabrón se veía tan tranquilo hijo de tomar déjame pedirle sus papeles para quitarme los jokes una vez ¿no? ajá sí 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 tú no ya no te preocupes muchacho todo bien todo tranquilo aquí no hay nada aquí no pasa nada aquí todo relax todos somos amigos tranquilízate ahora che ahora che no me importa aquí hay algo déjame en paz no te estoy haciendo nada a ti mi hijo aguántese ahí aguántese ahí creo que necesito con algo más fuerte ¿no? yo con la mira nada más y decías que no perrin y decías que no 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 muchachos mira de donde vengo esto hace mucho daño del soborno déjame decirte ¿puedo? ¿tengo que agarrarlo? no güey no 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 demonio te vas al demonio esto es contrabando esto está mal mira y el maxi le vale es que es único órale te quedas ahí con tu compita mira este güey como está calvito muchachos le dimos un gorrito porque hace frío hace frío y luego las ideas se le congelan mientras sabe que usted transporta a los presos ah justo es lo que tenía que hacer maldita sea ok me llevo mi mi este navajita porque es lo único que tengo no me han dado un pinche rifle o algo ok buenas a ver señor no es que sea libre sino que usted viene por acá venga por acá oh hijo de su madre diablos desapareció mira este carnal ya llevaba un ratote pero se les ofrecen todos los servicios como baños sin cuesta ayuda ay ya le moví el baño no se vaya a derramar esa madre que bichazo cierra 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 ya vendrá alguien a arreglar este pedo entra en el venido ay nos tengo que llevar ah yo los tengo que llevar oh aguado a ver si romántese perfecto processes vertebra de perro ahora donde tenemos que ir yo creo que a la derecha no si estamos aquí a datos todo derecho derecho acá a la derecha todo para allá venga perfecto prendemos la sirena arranca el motor vámonos vamos para allá eso no me imaginaba demonios pero creo que era por no importa muchachos si nos perdemos ahí ya ya los sacamos a dar la vuelta vertebra parte queda todo derecha no todo derecha lo siento muchachos es que no sepa te deja prender la luz digo es de día pero bueno punto ciego punto ciego vamos 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 buenas así llegué si es ahí no verdad un momento vas a un ladito en esta madre llegamos al motel no se emocionen nada más me paré tantito muchachos no tengo ni licencia y ando llevando unos presos a su destino demonios déjame seguir este carrito no como crees y yo por cuento soy oficial tiene toda la maldita razón ahí voy buenas oficial oficial milos aquí para ayudar si siguen ahí así ayudar aquí a la comunidad buenas ya me la había robado es que ahora 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 ok perfecto de nada de nada si yo pensé que hacer una emboscada que nos iban a de repente aparecer acá pero no creo que tenga secuaces a menos el segundo que era como de armas bueno el otro también va llegamos aquí a ver tengo que ver de nuevo chint porque no me dan chance de ver el chignon mapa ahí así justo justo ya vamos ya vamos buenas 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 tardes traigo dos nuevillos estamos muchas gracias ya están cambiando que ya están cambiando así realmente dejé con la palabra en la boca el manolo mira por eso mi manolo ahí nos vemos entonces es todo no tengo firmar nada digo porque luego la burocracia muchachos vamos nos golpe avisa golpe avisa está bueno que tenemos un modelo viejón que significa que que pues cualquier arañón cualquier cosa que tenga pues mira ni siquiera nos vamos a dar cuenta ok aquí nos estacionamos rápidamente me sorprendió les comentaba está la chinga tienda yo pensé que iba a estar todo el tiempo ahí paradito sin hacer nada como que como que precisamente tipo ay wey apliqué la vuelta prohibida pero me salió chulada es chulada que me salió esa mano buenas buenas mi buen este vladimir vula de vladimir aprendida así la pagué semi vladimir cómo te va el nuevo comandante aquí presentándose el comandante milos mi vladimir a pues cuesta 200 bolas agua bueno llevar una armita muchachos como que siento que munición para déjame llevar una munición 10 pesitos digamos que no la vamos a utilizar pero así como va evolucionando el juego una de esas pues si la necesitamos una pala por si necesitamos esconder algo que no debía haber pasado vámonos ya ya gasté un buen muchachos no sé si eso era yo que nada más me mandaron para para conocer este pedo no sea para saber dónde está la acá el vladimir no tienes un refresquito muchacho algo frío no deje que pase este camioncito porque me voy a aventar una vueltecita en u bien ilegal no ya me chocó él sabía sabía soy oficial mucho todo bien puedes avanzar pues doy aguado carnal aquí la gente es agresiva aquí en acaristán muchachos la gente no se anda con jaladas si me apuran muchachos en una de esas pues también podría ser que hay cosas turbias cuenta cuenta que le hablemos a este canal acerca de la merca y es el pinche yokovich también a qué pasó buenas está muy escondidito ahí señor el comisario a ver buenas no si ve yo venía aquí güey ya rápido llévese las chicas cosas perfecto el desesperado me dicen 112 morlaco nos dieron por llevar el este pedo de contrabando mucho ok voy llegando buenas tardes déjenme pasar y yo soy el chido tengo que estacionarlo acá así está mi chavo un buen pepillo la de gemera le eche hasta gas ustedes díganle que sí le eche gas pero no le eche gas y buenos días cuando me voy a mi casa no tengo casa igual y no va ok por aquí no hay nada en las llantas igual una de esas está llenas como dice la canción 8 9 10 11 a su madre vale 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 o sea nada más vine a apuntarlo no y ahora sí ya veo cuál está a ver voy a hacerlo en presencia tuya aunque no te abierto para mi fertilizante tenemos 11 perfecto cocina gas tenemos 2 y aquí tengo una aquí estás siendo chanchullo mi amigo refrigerador tenemos 2 esto está bien detergente 1 perfecto inodoro 2 con tal otro inodoro riesgo biológico aquí está siento que aquí no estamos mal estamos mal porque solamente tendrías que llevar una cocina así es que con el dolor de mi alma muchacho no vas a pasar hoy hay inconsistencias hay inconsistencias discúlpame pero eso da mala da mala no importa lo que me ha dicho este cabrón pero no pasas mi amigo no pasas ok aquí tenemos uno vamos a abrir no voy a hacer también pudo haber pasado sabes un bañito esta madre en esta cosa no sé que sea esta madre creo que son bolsas de cemento perfecto perfecto bolsas de cemento acá hay otra ok tenemos esta madriola tenemos tres que dice drogas que al parecer quiero pensar que son medicinas porque que todo el mundo lleva chingadas estufas algo me faltó mira nada más este sí todo todo bien todo tranquilo ahí ya los tengo perfecto no te muevas tranquilito por favor mira maxi maxi ya lo que me encontré este cabrón y ahí hijo de sus lleva puro baríguis puro baríguis del bueno dinero falsificado hijo de tomados hijo de tomados por poco se me iba a ver este qué crees muchachos que vas en cana mi amigo adiós última cosa que decir amigo antes de que te encerremos de por vida aquí bueno no sé si te encierro de por vida por falsificación pero igual es se ve bastante tranquilo no bueno pues ahí dejemos un rato para que piense las cosas no más este trabajo muchachos cada vez te pone más loco chon y esto quién se lo queda o qué maxi ya ponte a limpiar carnalito a limpiar esto es todo como que yo soy su superior no algo así qué chido y no hasta el pinche gorrito se trajo el mismo de su identificación me estará fallando mi sentido arácnido tal vez no lo sabemos pero tiene carga confirmada así es que qué pasó mi max tú qué opinas porque si siento como que este güey no está viendo la cara ok bueno veamos al parecer todo está bien güey al parecer todo está bien pero qué le vamos a hacer qué le vamos a hacer carga confirmada está bien cereales y hieno perfecto ok sí 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 está todo chido no sé ni cómo decirle que no demonios ya se hizo de noche muchachos yo no sé cómo devolver esta madre a ver no le puedo decir aquí como oye carnal salte del carro sal del vehículo mete tus cositas no si te encargo por favor porque lo intenté güey o sea yo lo intenté pues ni modo muchachos yo creo que en lo que averiguamos cómo demonios se regresan las cosas a esta madre tenemos que despedir al menos esta parte de del juego muchachos porque estoy en un problema y este canal no hace nada nada más se la pasa fumando el compito no puedo regresarlo no de verdad no puedo así eres tú por favor muchas gracias mira yo ya me estaba despidiendo aunque sí vamos a despedir pero ya ya está la carga mira qué buena onda es el maxi y yo diciéndole que era un huevón que andaba ahí nada más fumando bueno vamos a despedir este este capítulo muchachos dándole la entrada a este compita al parecer todo estaba bien todo correcto te puedes largar si todo estuvo bien todo estuvo bien pero estos días que estuvimos trabajando aquí lo hicimos impecable se nos fue por ahí no pero error de novato si es que hasta aquí ha llegado este vídeo si te gustó muchachos dale like compártelo yo soy chat milos ahí me pueden buscar en las redes sociales de esa manera muchachos yo nos veremos en un próximo vídeo ya sea en rando viernes o continuando la historia de este compita que anda revisando cosas y contrabandistas eres contrabandista no sé pero se me quedó viendo muy feo con esta mirada nos despedimos muchachos cuídense nos vemos yo soy chat bye y y y y y